Descienden los casos diarios en la región. En las últimas 24 horas se han notificado 213 positivos. Además, en el día de ayer fallecieron dos personas por COVID. En los ingresos hay 156 pacientes hospitalizados. Aumentan los contagios de COVID en embarazadas. Desde marzo de 2020 a junio de este año, 60 mujeres dieron a luz en la rixaca estando contagiadas, pero en esta quinta ola ha crecido el número de embarazadas con COVID. Todas estaban sin vacunar. Uno de los dos jóvenes víctimas de la agresión que sufrieron a manos de siete menores en Lorca está aterrorizado. Hemos hablado con él y nos cuenta que no quiere salir de casa. Dice que le pesan más las secuelas psicológicas que las físicas. Estamos ante el último fin de semana de agosto y toca la operación retorno. Muchos despiden. En estos días las vacaciones. Es hora de hacer maletas y volver a casa precisamente en Águilas trasiego de maletas. En unos minutos les contamos más. Descienden los casos diarios en la región. Muy buenas noches. En las últimas 24 horas se han notificado 213 positivos, de los cuales 10 corresponden a Totana, 8 a Lorca, 5 a Puerto Lumbreras y 4 a Mazarrón. Respecto a los fallecimientos también tenemos que contarles que dos personas perdieron la vida en el día de ayer por COVID y les hablamos ahora de los ingresos. Hay 156 hospitalizados en la región, de los cuales 34 están en la unidad de cuidados intensivos. Por otro lado, las personas afectadas por la enfermedad en la región ascienden a 3.078. En aislamiento domiciliario están actualmente 2.922 personas. Y se estabiliza la presión hospitalaria en el Valle del Guadalentín. Los ingresos en Rafael Méndez se mantienen estables con 21 pacientes. En la planta COVID hay 16 personas hospitalizadas, una menos que el día anterior. También hay que destacar que la mitad de estos pacientes no están inmunizados y las edades oscilan entre los 27 y los 90 años. En la unidad de cuidados intensivos, por otro lado, hay cinco personas ingresadas, de las que solo una está vacunada. Pero atención porque dos de estos pacientes críticos son muy jóvenes, tienen 18 y 19 años. Desde la gerencia del hospital esperan que vaya disminuyendo la presión asistencial ya que se notifican menos casos positivos. Respecto a los municipios del Guadalentín, giro inesperado. Ahora es Puerto Lumbreras el que tiene la mayor tasa de incidencia a 14 días de toda la comarca. Está en 335. Lorca llevaba semanas en cabeza con los peores datos epidemiológicos. Ahora su incidencia se sitúa en 318 y Totana en 316. Mejor está Águilas con 273 casos a 14 días e inmejorable a Ledo con incidencia cero. Bueno, y aumentan los contagios de COVID en embarazadas. Para que se hagan una idea, desde marzo del 2020 a junio de este mismo año 60 mujeres dieron a luz en la rixaca estando contagiadas de coronavirus. Sin embargo, en esta quinta ola el número de embarazadas contagiadas es muchísimo mayor. Además, todas estaban sin vacunar, nos confirman desde el hospital. Al parecer la mayoría llegan sin síntomas, aunque en algunos casos el parto se les complica y tienen que ser trasladadas al pabellón general. Recordamos que hace un mes falleció una mujer embarazada de 40 años en la región. Ojo, porque hay que tener en cuenta que las mujeres embarazadas, en caso de contagiarse, tienen más probabilidad de desarrollar neumonías o trombos. Y cambiamos radicalmente de asuntos. Lo contábamos ayer, siete menores le pegaron una paliza a otros dos jóvenes en Lorca para poder robarles el móvil. Bien, nosotros pudimos hablar con una de las víctimas. Nos decía que tiene mucho miedo a salir a la calle y que le duelen más las secuelas psicológicas que las físicas. Tienen terror absoluto. Temblando. Cuando vengo del trabajo, vengo pensando en si me los encuentro o no. Siempre cuando salgo a la calle, pues vengo pensando eso, qué me va a pasar. Nos cuenta que le da terror volver a salir a la calle. En eso, pues, lo único que pienso. Que me vuelva a pasar, pues, lo que pasó ese día. Le pegaron una paliza entre siete menores de entre 14 y 17 años para robarle el móvil a él y a su amigo. No, no, no quiero dar mucha información porque, bueno, para evitar. José, el hombre que vive con ellos, tuvo que recogerlo del suelo. Estaba inconsciente. Están con miedo, sí, porque tuvieron una amenaza. Luego, después de eso, lo han visto en la calle y uno de ellos le dijo que lo iba a matar. Como ven, la víctima no quiere mostrar su rostro por miedo a las represalias. No siento nada de dolor en el cuerpo, nada. Pero eso sí, lo que me quedó fuera es la secuela de lo que pasó. Al parecer, no es la primera vez que los menores agreden a otros jóvenes. Se ha parado una señora y me ha dicho, ellos mismos han golpeado a mi hijo. Ellos siempre caminan, ellos siempre caminan en manada. Además, la Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad específico por esa zona. De vez en cuando pasa un coche de Policía Nacional. He visto más movimiento de la policía. Las víctimas ahora están recuperándose. Yo me siento un poco afectado ya, pero del miedo que pasó, bueno, que vuelva a pasar. Los siete agresores fueron detenidos y los hechos se han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Y se incendia un vehículo en el garaje de una vivienda de Calabardina, en Águilas. Se ha originado esta madrugada sobre las dos aproximadamente en la urbanización Playa de Calabardina. Al parecer, cuando los vecinos vieron el fuego, comenzaron de inmediato a sacar sus coches del garaje. Precisamente, según informan desde emergencias, dos personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo. Se trata de un hombre de 51 años y un joven de 24 que han sido trasladados al hospital Rafael Méndez de Lorca. Los bomberos tardaron unas dos horas en extinguir el incendio. Y cuenta atrás, para la vuelta al cole quedan muy pocos días y lo que nos preguntamos ahora es qué va a pasar, cómo va a ser esa vuelta a las aulas en la región de Murcia. Bien, pues será similar a cómo terminó. Sabemos que los alumnos volverán a esas aulas presencialmente al 100%, que el uso de la mascarilla será obligatorio, que seguirán en grupos burbuja y que habrá distancia de seguridad. Precisamente, en esa distancia hay cambios. El curso pasado tenían que estar a un metro y medio, pero este año se reduce a 1,20. Al parecer, en la región no se contará con los 1.500 profesores que sirvieron de apoyo el año pasado, algo que no ha gustado mucho. Ya hay quien pide que se replante. La presidenta Andiadif se reunirá la semana que viene con los alcaldes de los municipios afectados por la suspensión temporal del Cercanías, Murcia Águilas. Les va a trasladar el plan previsto para precisamente paliar las consecuencias de ese corte del Cercanías. Diego José Mateos nos ha adelantado que les van a pedir que la duración de esas obras sean lo más breve posible. También ha anunciado que se convocarán de manera inmediata a la mesa del ferrocarril de Lorca para poder trasladarle a todos los integrantes lo que sucede en esa reunión. Les vamos a plantear que el corte de las cercanías debe ser el mínimo indispensable, el mínimo posible. Todos somos conscientes de que una obra de estas envergaduras no la podemos dejar pasar y que va a generar molestias, pero en todo caso estas molestias tenemos que minimizarlas especialmente pensando en los usuarios de las cercanías. Por lo tanto, les vamos a expresar esa necesidad de que sea el corte el mínimo indispensable y que en todo caso también les vamos a explicar la especificidad del tramo, la olla, Lorca, su parso, su porte, decía, y las posibles afecciones que nos pudieran dar a los vecinos. Hay que expresar los pros y las contras de cada una de las alternativas posibles y recoger y tomar la decisión que menos moleste y que sea viable. Estaremos muy pendientes de lo que sucede en esa reunión. Bien, y en materia política, desde el Partido Popular de Lorca denuncian que la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones lleva 19 meses bloqueada. Recordamos que son reuniones que tienen los vecinos con los diferentes grupos municipales para mostrarle y trasladarle sus quejas y peticiones. Aseguran que el motivo de la supresión es evitar escuchar la voz de los lorquinos para poder manipular políticamente cualquier asunto, decía Mari Huertas García. Desde la formación política insisten en que esto supone un retroceso para el municipio, además, también quieren dejar claro que esta comisión es necesaria para defender los derechos de los vecinos. Mari Huertas García aseguraba también que desde que se creó la comisión se tenía que haber reunido nueve veces, pero solo se ha hecho en una ocasión. La concejala del Partido Popular afirmaba literalmente que se trata de una muestra muy reveladora del nulo interés y el abandono de Mateos contra la participación ciudadana y se suma al boicot socialista contra las juntas vecinales. La escuchamos. No quiere escuchar la voz de los vecinos y está eliminando cualquier posibilidad de incursión de los vecinos en cuestiones municipales. No quiere que la gente participe. Solo quieren controlar y manipular políticamente todos los asuntos en cuestión de nuestra ciudad. Cabe señalar que las principales quejas que nos muestran nuestros vecinos, los lorquinos, cuando nos reunimos en las diferentes reuniones que tenemos con ellos, pues con los colectivos vecinales, con los colectivos sociales, se podrían centrar en tres cuestiones. La falta de limpieza, el nulo mantenimiento de esa limpieza en nuestro municipio, la ausencia de la policía local en las pedanías y la subida de impuestos. Izquierda Unida Verdes de Lorca exige, por su parte, la recuperación inmediata del servicio de pediatría en Purias. Hace unos años tenían este servicio tres días a la semana, pero ahora tienen que recorrer hasta 30 kilómetros para llevar a sus hijos a Lorca. Gloria Martín, concejala de Izquierda Unida Verdes, recordó que el consultorio de Purias necesitó una inversión municipal de más de 21.000 euros, ya que la consejería obligaba a realizar reformas en este local para garantizar la seguridad tanto del personal como de los usuarios del centro de hecho. Hasta que no se hicieran esas obras, el consultorio iba a permanecer cerrado. Sin embargo, se lamentaba Martín, esta inversión no ha servido para que el Gobierno regional mantenga todos los servicios de este establecimiento sanitario. Desde la formación política hablan de precariedad sanitaria que afecta a los vecinos de las pedanías y es que a la falta de pediatría en Purias se suman también, decía Gloria, a las vacantes sin cubrir que sufren sistemáticamente los habitantes de Almendricos, La Hoya o Ramonete. Y el flamenco completa el cartel de conciertos del Festival Viva Lorca. Atentos porque el 17 de septiembre podremos disfrutar, nada más y nada menos, del arte de Estrella Morente. Por cierto, que actuará en la Mercedes y su precio es de 10 euros. Dense prisa porque las entradas ya están a la venta. Pueden adquirirlas en la web de compralentrada.com y también en el punto de venta físico ubicado en Carlin Pop. Ya saben que por la pandemia el aforo será limitado. Bueno, y hoy estamos ante el último fin de semana. Comienza el último fin de semana de agosto. Muchos despiden estos días de vacaciones. Es hora de hacer maletas y regresar a casa. Recuperamos la rutina, pero nos llevamos, eso sí, muy buenos recuerdos. Agosto llega poco a poco a su fin. Se acabaron las vacaciones para muchos. Da mucha rabia. Volvemos a Barcelona y ahora yo empiezo a trabajar el 5 y los chavales el 13 al instituto. Toca madrugar, toca prisas. Nos da mucha pena y sobre todo dejar de ver el mar, dejar de ver la luz que proporciona y bueno, y esta agua que está preciosa. Ya está el año que viene o los puentes y cosas de esas que cojamos. A partir de este viernes toca hacer la maleta. Prefiero no hacerlo. O todo en una bolsa directamente. Coges todo, haces como una bola y lo tiras en la maleta. La maleta de ida es más fácil que la de vuelta. Es echarlo todo y para allá. Les espera un largo viaje por carretera. Ya pensamos en planificar con calma el viaje, evitando que no sea cuando vaya todo el mundo de regreso a casa y volver con tranquilidad. Es difícil despedirse de la buena vida. Al menos hemos podido aprovechar unos días. Súper, súper. Un sitio precioso, muy recomendable. Aunque hay quien a pesar de todo se lo toma con optimismo. Tienen que terminar y tenemos que volver a la vida normal. No hay otra de esta manera. Más vale cogerlo con buen ánimo que mal. Asúmanlo. Se acabó lo que se daba. Ver las fotos y las imágenes que tenemos en nuestra cabeza de nuestras vacaciones también. Y disfrutar de todos los recuerdos que vamos elaborando. Y ese es el equipaje más valioso que transportan de vuelta a casa. Para este fin de semana tendremos cielos con intervalos de nubes medias y altas sin descartar chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas en las sierras. Temperaturas máximas sin cambios en el interior y el resto en ascenso. Vientos variables flojos tendiendo a componente sur. Por la tarde en la ciudad del Sol mañana tendremos máximas de 38 grados y mínimas de 23. Llega el fin de semana y qué mejor plan que pasear por Mazarrón. Les va a sorprender tanto el litoral como el interior. Además también pueden hacer rutas en bicicleta. Porque hay diversas rutas perfectamente señalizadas y acondicionadas. Aprovechando la visita pueden visitar las minas abandonadas de la localidad. Cómo no, en nuestra zona en el Guadalentín pueden visitar el Parque Regional de Cal Negre y Cabo Cope. Se trata de uno de los rincones de la costa cálida que ha mantenido su belleza y el magnetismo de lo salvaje. Allí pueden relajarse y disfrutar del sol, pero también practicar todo tipo de deportes. Y otro de los planes que pueden hacer este fin de semana es hacer senderismo por las cuatro calas. Tiene cuatro kilómetros y durante el camino podrán conocer la biodiversidad de este precioso enclave y sus paradisíacas playas como La Iguerica, La Carolina o Los Cocedores. Hasta aquí este informativo. Aprovechen el fin de semana que además es el último de agosto. Por cierto, que en la región lo han visto. Vamos a tener muy buen tiempo. Descansen. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.